¡Ya salgo! Paciencia Beatriz, que no pasa nada. Tras las compras iremos a tomar un aperitivo a la casa de comidas. Y antes de la anochecida estaremos de regreso. Y a mi esposo que lo remienden. ¡Beatriz! ¡Qué alegría volver a verte, chiquilla! Hemos salido a dar una vuelta por airearnos. Yo soy Camila de Dos Casas, esposa de Hernando. Yo soy Gracia de Mirañar. Encantada de conocerla. Bueno, ¿desean ustedes alguna cosa o solo pasaban por saludar? Lo cierto es que venía en busca de útiles de dibujo artístico, doña Gracia. Lápices, papel, si tuviera carboncillo también. Carboncillo tengo aquí mismo. Y unos cuadernos preciosísimos de dibujo. De cuando a mi pólito le daba por pintarrajearlo. Aquí tiene que estar. Y este disfrenador para usted. Regalo de la casa. Gracias. Pues me los envuelve, si es tan amable. Muy bien. ¿Desea alguna cosa más? Puedo pedirle lo que necesite. Pues en ese caso querrías en dos estuches de pinceles, acuarelas y ceras de colores, un par de lizos y un caballete. Ah, disculpeselo a punto. No hace falta. A base de ejercitar esto, una tiene buena memoria. En un par de días lo tendrá aquí. Eso se llama eficacia, muy agradecida. Sí, los he comprado. Y son para ti, nos los llevamos a casa. Sí. Pero que ven mis ojos tamarindos. ¿Conoce usted esta fruta? Desde que era pequeña Gracia. En el patio de mi escuela en La Habana teníamos un árbol de tamarindo y lo comíamos de la propia mata. Me llevaré un kilo. Un momento, ¿he oído bien? ¿Dice usted que se va a llevar un kilo o así sin más, sin artimaña ninguna? No sería posible. Y tanto que sí, es que una no está acostumbrada a venderlo, ¿sabe usted? En cuanto termine de envolverle esto, le sirve su kilito. Es usted una bendición. Paciencia Beatriz, pronto nos podrás usar en casa. Pero bueno, ¿a quién tenemos por aquí? Beatriz. Pero qué alegría verte, cariño. Caray, la verdad es que no sabía que te echaban tanto de menos por aquí, muchacha. Madre, ella es doña Camila, la mujer del señor Dos Casas. Es un placer conocerla por fin. Lo mismo digo. Que sepa que por aquí queremos tanto a Beatriz porque estuvo con nosotros durante unos días y ojalá hubiera estado muchísimos más, porque esta muchacha tuvo un encanto. Doña Camila, ¿me permite llevármela un momento? Es que mi tío y mi padre están dentro y querrán verla. Y así también te enseño las cartas que me escribió Prado. Por mí de guinda, pero habrás de preguntas solo a ella. ¿Te parece bien? Pues me la llevo unos minutos. ¿Y a usted le apetece tomar algo? ¿Un café? ¿Un refresco? Una limonada si pudiera ser. Y otra para Beatriz. Perfecto. Sepa usted que tiene un pueblo precioso. Muchísimas gracias por el cumplido. Y que sepa usted que aquí nos tiene para cualquier cosa que necesite. Yo, agradecida. Lo cierto es que no esperaba un recibimiento tan cordial. ¿Ah, no? ¿Y qué esperaba? Pues, más rechazo. Dispense, pero soy de hablar a las claras. Había escuchado ciertas cosas a raíz de lo sucedido en el jaral, pero es claro que eran erradas. Salta a la vista que es así. Me voy a tomar una limonada con usted. ¿Le parece bien? Por supuesto. Muy bien. Aquí viene. Gracias.